Los vestidos de novia de Inés Di Santo son una expresión de elegancia, lujo y sofisticación en la moda nupcial. Cada diseño es una obra maestra de alta costura, elaborada con atención meticulosa a los detalles y una artesanía excepcional. Las siluetas son elegantes y elegadoras, desde vestidos de princesa hasta estilos más ajustados. Los vestidos están adornados con detalles intrincados como encaje delicado, bordados a mano y apliques de pedrería, que añaden belleza y textura. Los escotes y espaldas son impresionantes, con escotes ilusión, escotes en uve pronunciados y espaldas descubiertas. Las telas de alta calidad, como la seda y el encaje francés, se utilizan para crear vestidos lujosos. Los diseños combinan elementos atemporales con toques modernos y contemporáneos, ofreciendo versatilidad en la colección. En resumen, los vestidos de novia de Inés Di Santo son la elección perfecta para las novias que buscan calidad excepcional y belleza sin igual en su vestido de boda.